Bueno, doctor Juan Carlos, ya para terminar y gracias por su tiempo, no se olviden en este momento compartir la transmisión del tercer canal. Estamos en este cubrimiento especial de la ciudad de Medellín. Estuvimos en la ciudad de Cali, Bogotá, hablando con las primeras líneas, hablando con sus funcionarios. Esperamos, ojalá, que el alcalde, el doctor Daniel Quintero, nos atienda en el transcurso del día. Compartan en este momento la transmisión y sus aportes, nuevamente, son importantes. Hubo aportes que nos permitieron llegar aquí a la ciudad de Medellín, pero todavía estamos, como se dice coloquialmente, a ras con ras aquí en este cubrimiento. Pero hemos podido estar acá y queremos estar otros días más aquí en la ciudad de Medellín para mostrar otras facetas de lo que está viviendo Medellín en el marco de la protesta social. Para terminar, la siguiente pregunta, doctor Upegui. La primera línea de Medellín. Nosotros, ayer, el tercer canal estuvo hablando con los muchachos, con los pelados. A mí me gusta decirle pelados. Con los pelados, que como usted bien lo dice, lo reconoce, son jóvenes que tienen sueños, que tienen unas reivindicaciones válidas. Están en el parque, a ver, ¿parque de los deseos? Parque de los deseos. Parque de los deseos, que ellos lo llaman parque de la resistencia. Ahí hicieron un campamento. Cali, hablaba yo con Jorge Iván Ospina, con el alcalde, sacó el decreto que daba posibilidad de interlocución con la primera línea, las primeras líneas en la ciudad de Cali. Pero aquí, ¿cómo va a ser la interlocución con la primera línea, con los jóvenes? Y sobre todo, que no les pase nada a esos jóvenes, doctor Upegui. Lamentablemente, lo tengo que decir, el dolor profundo que uno siente de lo que vi en Cali, están matando a los muchachos. Los están amenazando. En Bogotá también hay amenazas, hay un desaparecido de la primera línea, del portal de las Américas. Hombre, doctor Juan Carlos, que Medellín cambie la historia. Que en Medellín no suceda eso. Por favor, doctor Juan Carlos. Entonces, ¿cómo será la interlocución? ¿Cómo puede ser la interlocución o el manejo, la relación con la primera línea de jóvenes aquí en la ciudad de Medellín? Bueno, nosotros creemos también que complementar a la estrategia que hemos desarrollado, hay que hacer un esfuerzo por aumentar los canales de diálogo. Y eso significa tener interlocución permanente con las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales. Nosotros, a través del Consejo Municipal de Paz, que es un consejo que reúne la sociedad civil dentro de todas sus estructuras, estamos estructurando una propuesta de diálogo de ciudad para ejecutar en este segundo semestre, con el objetivo de establecer canales de comunicación y diálogo con todos los sectores de la ciudad, con los jóvenes que se han venido manifestando, pero también con los profesores, con el gremio de la salud, con todos los sectores. Queremos hablar con todos para construir esa agenda común de ciudad que se necesita. Ayer estuvimos en el Parque de los Deseos, o como lo llaman los manifestantes, el Parque de la Resistencia, haciendo un acompañamiento, una evaluación. Queremos llevar oferta institucional, crear canales para acercarnos desde la oferta que tenemos desde la Alcaldía de Medellín, a través de nuestros diferentes programas y proyectos. Y, a su vez, también hemos participado de mesas de garantías en las cuales dialogamos directamente con los manifestantes, con el objetivo de escuchar. Pero concretamente con la primera línea. ¿Por qué hago esta salvedad, doctor Upegi? Usted ha hablado, sí, de interlocución con las ONGs, con el movimiento social, pero lo que yo, lo que mi percepción, de lo que vengo descubriendo, de la característica de las primeras líneas, son jóvenes desarticulados, pero, digamos, los articula un sueño, una reivindicación, una esperanza, muy, digamos, desprotegidos, digamos. Y es ahí donde radica mi preocupación. Que la interlocución con ellos debe ser diferente, y sobre todo en la línea de que no les pase nada. Bueno, lo primero es, pues, un mensaje claro y contundente, y es que nosotros tenemos la posición de que protestar en Medellín no le cueste la vida a nadie. Eso tiene que ser algo claro y nos guía como protección de la vida, como valor fundamental a la hora de diseñar todas las actuaciones. Medellín, la ventaja que tenemos es que los jóvenes sí están organizados. Sí están organizados a través de plataformas de juventudes. Por ejemplo, en el Parque de la Resistencia hubo una asamblea de los jóvenes, donde participó Primera Línea y otros colectivos juveniles. Y tienen inclusive propuestas y canales de diálogo. Y a través de esas plataformas juveniles y de esa organización nos estamos comunicando con ellos para tramitar todas esas diferencias. Entonces, Medellín es una ciudad en la cual los jóvenes se están organizando, se están construyendo propuestas, y nosotros como administración tenemos toda la disposición de recibir esas propuestas, canalizarlas y de alguna forma brindar todas las garantías para su protección, pero también para que puedan construir proyectos de vida sobre los cuales salir adelante. Bueno, doctor Juan Carlos Upegui, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y acceder a la entrevista aquí del tercer canal. Vamos a movernos otra vez porque el sol nos persigue. El sol es gratis. Bueno, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias y mucha suerte en su gestión. Recomendándole, cuiden a los pelados de Primera Línea, y no solamente a los pelados de Primera Línea, cuiden la juventud de la ciudad de Medellín y yo sé que ustedes lo estén haciendo. Muchas gracias, Holman, por la invitación. Y a toda la audiencia del tercer canal, pues mucho gusto haber estado con ustedes compartiendo en este espacio. Bueno, doctor Juan Carlos, lo dejo que sé que tiene múltiples ocupaciones. Bueno, antes de darle el paso en este momento a María Paula Fonseca, a Julián Lamprea en la ciudad de Bogotá, al equipo del tercer canal en la ciudad de Bogotá, lo siguiente. Renunció esta mañana, se conoció la renuncia del secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero. Por eso también lo pertinente de la entrevista que acabamos de escuchar del secretario de la no violencia de la ciudad de Medellín. Y si ustedes se pudieron dar cuenta, el manejo diametralmente opuesto de la protesta social en la ciudad de Medellín y en la ciudad de Bogotá. Según la alcaldía de Medellín, en Medellín no se han presentado desaparecidos, no se han presentado asesinatos. Ahí sí nos contaban los pelados de Primera Línea, uso excesivo de la fuerza pública, volvimos a ver los tuertos, la gente que perdió los ojos, en fin. Pero no se compara la situación de Medellín con el desmadre, con la violencia de derechos humanos en la ciudad de Bogotá. De allí que el encargado de la política de derechos humanos de la ciudad de Bogotá haya renunciado a Andrés Cidárraga para ponerlo en términos coloquiales. Nadie le paraba bolas a la política de derechos humanos en la ciudad de Bogotá. Lo golpearon, lo agredieron, nadie hizo nada. Y como lo dijo él, la policía está haciendo lo que quiere en la ciudad de Bogotá y eso, con ese uso del medio de la fuerza, al final del día cobra vidas humanas. Hoy el secretario de Seguridad está diciendo que no lo tienen en cuenta. Pareciera, pareciera que quienes dirigen la Secretaría de Seguridad de Bogotá no es el secretario Hugo Acero, sino hay externos diciendo qué se debe y qué no se debe hacer. En conclusión, en Bogotá hoy no se viola, en conclusión en Bogotá hoy no se respetan los derechos humanos y tampoco hay seguridad. Le apostaron en Bogotá toda la seguridad y al final del día ni inseguridad, ni libertad, ni derechos humanos, ni respeto a la protesta social. Y tengo que decirlo y me parece estar viendo y recordando a Claudia López en esa famosa entrevista con nuestro querido Juan Piz González diciendo yo seré la primera comandante de policía, a mí me van a respetar, a mí... Mentiras. Nuevamente, Bogotá gobernada bajo la mentira y bajo una fuerte chequera de publicidad que no está dejando ver la realidad de lo que pasa en Bogotá. Y si usted no ve la realidad de lo que sucede en Bogotá, diagnostica mal al enfermo y cuando usted diagnostica mal al enfermo, se le muere. Bogotá, lamentablemente, va hacia un honda crisis social en la ciudad, en la ciudad de Bogotá, en la querida capital de la República, cosa que yo en particular lamento, lamento mucho. Bueno, no siendo más, me despido aquí desde la ciudad de Medellín. Vamos a tratar de vernos, de hablar, de entrevistar al alcalde de Medellín, Daniel Quintero y a otro secretario que a mí me llama la atención mucho, el secretario de Juventud de la ciudad de Medellín. Por ahora me despido, soy Holman Morris desde la ciudad de Medellín, siga Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz con María Paula Fonseca, Julián Lamprea en el máster con otras noticias de interés analizando la crisis de Bogotá en este momento, lo que ha sucedido en Bogotá, seguramente tendremos también el informe sobre la próxima asamblea de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC que se va a llevar en el Cauca, en fin, más información, no se muevan. Ya continuamos.